El Yankee teme, que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El Yankee teme, a la revolución, el Yankee teme grito, Yankee gojón, Yankee gojón. Levante en tus manos la bandera. En defensa de los derechos del pueblo y por patria soberana, vota Gallo Rojo, Nicolás Maduro, Presidente.